Cuando llega a esta hora un grupo de estudiantes realiza una velatón en la sede Maipú de la institución de la Universidad del Mar. Andrea Fondesauer nos va a contar más de los motivos de la protesta y qué es lo que está ocurriendo. Andrea, buenas noches. Buenas noches, así es, porque una protesta que se inició como aproximadamente a las 7 de la tarde, específicamente en la plaza de Maipú. En estos momentos podemos observar cómo llegó un carro fúnebre, además de las manifestantes de la Universidad de Viña del Mar, de la Universidad del Mar. Estamos acá viendo también cómo son aproximadamente 100 las personas que se encuentran acá protestando también por el cierre del término de la personalidad jurídica que el día de ayer se realizó de la Universidad del Mar. Y acá estamos en la sede de Maipú, cómo los estudiantes están realizando también esta velatón con distintas pancartas y también con distintos gritos de esta protestazón. Entonces los estudiantes de todas las carreras, en su mayoría, conversábamos esta tarde, son estudiantes de enfermería de carreras del área de la salud. Que ellos apelan, ya hacen un llamado al ministro de Educación, Harald Beyer, por tener una reubicación justa, debido a que la mayoría de estos estudiantes estudian esta carrera de manera vespertina. Estamos hablando de las carreras de fonaudiología, de kinesiología y de enfermería. Las tres carreras que son de manera vespertina y que no hay otra universidad que las pueda dar de esa misma manera. Por eso que ellos hacen una queja para realizar esta reubicación de manera justa en los tiempos vespertinos. Porque la mayoría de estos estudiantes de estas carreras del área de la salud, la estudian de manera vespertina debido a que ellos en el día se desempeñan en otras labores. La Universidad Pedro Valdía, vale destacar, también brinda la carrera de kinesiología y de enfermería de manera vespertina. Pero ellos apelan a decir un llamado a que no quieran ser reubicados en esta universidad debido a que se encuentran con los mismos problemas que ha poseído también la Universidad del Mar. Destacar también que otro de los puntos ejes que han hecho estos estudiantes esta tarde en esta manifestación que se ha desarrollado de manera pacífica y con la autorización también y con el resguardo total de carabineros. Es el cubro también de las becas y también de los créditos universitarios que fueron tomados de manera privada con los bancos. Piden recuperar las letras con los mismos bancos y las instituciones. Veamos también las imágenes de lo que está pasando en estos minutos. Es un ataúd de manera de demostrar cómo se ha fallecido la Universidad del Mar. Andrea. Sí, Daniel, cuéntame. Concretamente, ¿qué solución están pidiendo ellos? Entendemos que no hay muchas posibilidades de reubicarlos, no quieren ser reubicados en la Universidad Pedro de Valdivia. ¿Cuál es la solución alternativa que están pidiendo y por la cual se están movilizando? Claro, ellos tienen dos petitorios bastante fundamentales que eran los que explicaban. Ellos quieren una reubicación en una universidad, no en un instituto técnico, que es uno de los ofrecimientos que está planteando el ministerio. Porque los institutos técnicos, recordemos, sí brindan estas tres carreras del área de la salud de manera vespertina. Ellos dicen que no, ellos no van a ceder en eso, ellos quieren un título universitario. Y sobre el tema también, el otro eje son los créditos y la deuda histórica que ellos tienen con la Universidad del Mar. Ellos no quieren continuar pagando este crédito con una nueva institución al minuto de ser reubicados. Ellos quieren que se absuelva de manera completa lo que es la deuda histórica que ellos poseen con la Universidad del Mar. A pesar también de que la mayoría de los estudiantes, aproximadamente son un 20% de ellos, cuentan con el crédito CAE del Estado. Andrea, ¿hay alguna idea de en qué universidad finalmente ellos proponen ser reubicados? Ok, no quieren en centros de estudio, quieren un título universitario. ¿En cuál cumple con las expectativas de lo que ellos necesitan? Ellos solicitan, aclarábamos, que no algo que les brinde poder estudiar de manera vespertina, cosa de poder en el día ejercer su labor. Ese es el dilema, porque con el mismo ministro de Educación hoy día conversábamos en la tarde y él explicaba que eso lo están analizando. No nos pudieron dar nombres específicos porque hasta el momento ninguna universidad brinda estas tres carreras de manera vespertina. Solo la Universidad Pedro de Valdivia brinda la carrera de quinesiología y enfermería de manera vespertina. Pero ellos no quieren ir a parar esa universidad debido a que poseen los mismos problemas de tipo administrativo, por los cuales se ha sido cuestionada tanto la Universidad del Mar como distintas instituciones. Ya, nos queda claro absolutamente el problema que están demandando. No nos queda claro si hay alguna solución o alternativa que ellos propongan que pueda estar de acuerdo a sus expectativas. Va a haber que luego hablar con los dirigentes estudiantiles para ver si tienen más propuestas de solución. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches. Buenas noches.